Esta canción es de Chadri García y Luis Alberto Espineta, se llama Rezo por vos y él no se va a animar, pero se le quiere dedicar a la mamá, que mañana es el cumpleaños Ay, no, mi talus, se hizo carne en mí Y lo dije todo por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Hice sacrificio al hacer la cruz, al amanecer Morí sin morir y me abrazaba el dolor Y lo dije todo por esta soledad Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer Y cubre mis heridas y me saldí de amor Y queme las cortinas y me infundí de amor Y que me las cortinas y me infundí de amor Y que me las cortinas y me infundí de amor Y que me las cortinas y me infundí de amor Gracias.